HE7 Elite 2 nivel 70, mapa que considero infinitamente más difícil que el mapa del boss, nos vamos a traer un flagger, nos vamos a traer realmente, bueno un DP killer estaría bien pero realmente cualquier tipo de operador con muchísimo daño físico y que tenga bajo coste, entonces la verdad es que lo perfecto sería un DP killer, en fin, dos tanques de healing, tres tiradores, los mejores que tengamos, otros dos vanguards, vanguard normales, entonces mi consejo es que se traigan pues la skill automática para que sea más fácil, para que haya menos cosas en pantalla las que prestarles atención y por último nos vamos a traer tres operadores de daño físico, uno versus uno, los mejores que tengamos, en este caso me voy a traer una franca que es un guard normal, me voy a traer una melanfa, guard normal y me voy a traer una acafuyo, mira, con esta skill. Que también hace un poco de guard normal, ¿no? En fin, esto es todo lo que necesitamos. Bien, nada más empezar vamos a poner el DP killer, ¿por qué DP killer primero y no flagger? Muy simple, queremos cargar lo más rápido posible la skill del DP killer para que se reviente a ese enemigo de ahí, para que nos dé pues justo el time-yo, ¿no? En fin, flagger ahora, sniper de menor costo viendo hacia la izquierda y vanguard de menor costo acá. Actuamos la skill del DP killer para que mete rápidamente a este enemigo y en el momento en el que lo mate tenemos que activar la torre. La idea del mapa, o bueno, la estrategia del mapa en sí, es evitar que este civil se mueva hasta el final del mapa prácticamente. Bien, luego de esto, entonces... Ah, sí. Vamos a poner primero al primer sniper acá, viéndose arriba. Aquí del flagger. Segundo vanguard, viéndose acá. Segundo sniper, viéndose arriba. Y ahorita, el siguiente paso es la torre, de nuevo. Torre. Wart, primer ward, viéndose abajo. Vamos a tirar a skill del DP killer, skill del flagger. Torre de nuevo. Y en el momento en el cual se mueran estos enemigos de acá, ponemos a los dos tanques de healing. Y ahora tenemos que ir reventando a los enemigos que están distribuidos por el mapa. Pero bueno, vamos a activar la torre una vez más para asegurarnos de que no pase nada malo. Vamos a poner al primer guard, ese que nos sirva ahí para reventar a esos enemigos acá. Skill de este ward. Skill de este flagger. Torre. Ahora quitamos este vanguard de acá y ponemos al segundo ward. Si activamos la skill del DP killer, debería de ser capaz de reventarse a ese enemigo por sí sola. Retiramos a este ward de acá. Y activamos la skill de este ward. Ahora ponemos un sniper viniendo hacia la izquierda. Skill de acá. Torre acá, antes de que la destruyan. Y en el momento en el cual... Bueno, este vanguard ya tampoco es necesario. Quitamos esto acá. Quitamos esto acá, ponemos hacia la izquierda. En el momento en el cual el civil se empiece a mover y corra, vamos a poner la primera madera acá. Vamos a activar la skill de los tanques. Maderita acá arriba. Antes de que explote. Y como otro caso, vamos a poner acá un vanguard para evitar que esa roca pegue acá a la derecha. Y nos reviente pues la última tabla, ¿no? Vamos a poner un guard acá y ponemos tablita acá. ¡Gracias!